Bienvenidos una vez más a este su espacio Iglesia y Actualidad, hoy con un programa cargado de muchas informaciones y dando gracias a Dios por todos ustedes, por su sintonía y qué bueno que estamos aquí con nuestro compañero, nuestro queridísimo padre Cecilio y nuestro fellow buenos. Bueno, ¿cómo están? Yo estoy feliz de la vida por la alegría de poderme encontrar con cada uno de ustedes, pero más alegre aún al lado de estas dos estrellas. Ay Dios mío, no lo vamos a creer. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Él sería el lucero. Alagado yo. Y padre, hoy se completa el equipo porque Lusitania como no pudo estar. Te mandamos el saludo. Ay sí, yo lo vi, yo lo vi, gracias. Y de nuevo nos reencontramos los tres como yo le había prometido. Así es que estamos contentos de llevar este contenido de su programa Iglesia y Actualidad. Así es. Le damos gracias por todos los reportes que también nos hacen a través de las redes sociales. Y pues como siempre, Felo, es importantísimo, señores, estar preparado espiritualmente de la mejor manera, escuchando la Palabra de Dios. Pues muy bien, vamos a dejarnos iluminar por el mensaje de Jesús que hoy nos viene por medio del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la Palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó, maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, como acabamos de escuchar este hermosísimo evangelio del capítulo quinto de San Lucas, que lo conocemos como el milagro de la pesca, o sea, la pesca milagrosa. Y debemos de comentar algunos elementos que le podemos sacar el mayor provecho para ver qué nos está diciendo el Señor por medio de la pesca. Fíjense bien, estos servidores del Señor, sus apóstoles, eran servidores del Señor y eran pescadores. Se ganaban la vida pescando. Y qué sucedió cuando Jesús le dijo, echen la red mar adentro, remar mar adentro. Hay un elemento muy importante que dice, maestro, nos hemos pasado la noche entera bregando y no hemos cogido nada. O sea, estaban ya cansados, desalentados, que iban a recoger todo porque se iban, porque no habían logrado su objetivo. Y un elemento importante que también tiene que ver mucho con nuestra vida de fe y con nuestra decisión en el camino del Señor. Pero en tu nombre echaré la red. Y ya conocemos el desenvolvimiento del milagro que dice que sacaron tantos peces que tuvieron que ser asistidos por aquellos compañeros que estaban al lado. Un, dos elementos importantes. Fíjense bien, a veces en la vida estamos cansados. Vemos que no nos salen bien los negocios, el hijo, las enfermedades. Y a veces parece que la casa se nos va encima. Y a veces dudamos, se nos va la fe. Pero debemos de recordar que así como Jesús llamó a estos discípulos remar mar adentro, Jesús también permanentemente nos está diciendo, profundiza en la fe. Espera, confía. El Señor está de nuestra parte. No pierda la esperanza. No pierda la calma. Pero hace falta que nosotros rememos mar adentro. Y remar mar adentro significa, queridos hermanos y mis hermanas, Lusitana y Felo, no quedarnos en la orilla, no quedarnos en la superficialidad. A veces gastamos tiempo en tantas cosas banales, en chismes, en situaciones difíciles y no profundizamos. Entonces, estamos llamados a profundizar la fe, a entrar a lo profundo del misterio. Nos desenvolvemos dentro del misterio. Y allí donde está el agua limpia, donde está Jesús, podemos beber, podemos saciarnos y podemos llenarnos también para hacer que otros también puedan beber. Que esta palabra de Dios nos ilumine y como los discípulos se comprometieron, siguieron y sirvieron al Señor. Dejándolos todos, Jesús los hace pescador de hombres. Tú eres también ese pescador, esa pescadora de hombres y mujeres, de personas que están hastiadas, que están angustiadas y que necesitan también una palabra de aliento para que vuelvan a la vida. ¿Qué les parece, Lusitana y nuestro querido Felo, este hermosísimo evangelio que por más que lo compartamos, siempre va a estar lleno de vida? Es maravilloso. Vemos algo nuevo de la palabra de Dios, siempre actual. Vemos elementos de la vida humana, cotidiana. Vemos trabajadores, pescadores, que en medio de la lucha del día a día, del desánimo. Pero otro elemento también a resaltar es el hambre de la palabra de Dios. Cómo se agolpaban en torno a Jesús para escuchar la palabra. En este tiempo, aunque muchas personas van hacia otros caminos que no es la fe, pero en el fondo es hambre de la palabra de Dios. Es hambre de un Jesús que libera. Y nos ponemos, como decía el Padre Cecilio, la fe es sinónimo de no estar en la orilla, en la periferia, en la parte artificial. Es arriesgarlo todo, como dice la conclusión. Y dejándolo todo, le siguieron. Porque el seguimiento del Evangelio de Jesús no es a media, tampoco andar con medias tintas. Es apostar por Jesús, como lo hicieron los apóstoles, aún con sus debilidades, aún con sus fragilidades. Sabemos que en el día a día, en la lucha cotidiana, en el trabajo, no desanimamos y estamos ahí cansados, a la orilla, desanimados. Pero Jesús nos invita a remar mar adentro. La fe es una experiencia que nos invita a no quedarnos en cuentos de camino, sino seguir avanzando. Este pasaje de la pesca milagrosa es una manifestación de la generosidad de Dios por medio de Jesús, de que nos multiplica cuando nos damos, de que provee cuando nos entregamos. Y al final, de todo lo que hacemos en el día a día, Lusitania, al final lo que busca es que nos salvemos y que salvemos a los demás. ¿Qué usted dice, hermana? Amén, amén. Sí, fíjense, amigos televidentes, padre y fellow, cuánto hay que hablar de este evangelio. Cómo el evangelista aquí hace este relato tan especial y tan profundo de ese llamado que el Señor nos hace a todos nosotros, a cada uno. Y yo sé que el Señor nos llama con todos los diferentes dones, carismas que tenemos, con todo aquel trabajo que usted puede hacer. Ven, esas son tus redes. Vamos a echar esas redes, esas bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos, como a veces decimos. Esa misión, padre y fellow, que tenemos y que debemos hacerla con responsabilidad, debemos hacerla con ese amor que Dios mismo nos ha regalado. Este evangelio, desde muy niña, desde que lo hemos escuchado, de verdad que hay demasiadas cosas que decir de él. Yo creo que, yo imaginándome, cuando Pedro, que no encontraba nada, que la pesca estaba, estaban tristes, agobiados, porque no encontraban nada. Ya nos podemos a nosotros imaginar cómo se hincó de rodillas al ver esta pesca tan milagrosa, como lo hemos dicho, que así se le dice, con los eségetas lo dicen así. Yo me imagino que se hincaron de rodillas, aclamando y dando la gloria a Dios, a aquel que todo lo puede. Yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo con algunas pescas milagrosas que el Señor hace en nuestras vidas. Cuando le pedimos al Señor, cuando ponemos en sus santas manos algunos proyectos, algunas cosas que tenemos, verdad, que como nosotros humanos, que siempre tenemos algunos sueños que cumplir. Y creo que a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, como nos hincamos de rodillas a darle la gloria a Dios, a decirle, gracias Señor, porque esta pesca que tú pusiste en mis manos realmente se ha multiplicado. Así que pasamos, señores, ya a una breve pausa. Usted no se mueva, continuamos con un contenido especial para ustedes. Queridos hermanos, de vuelta, como cada semana le presentamos la audiencia papal sobre esta catequesis en la que el Papa retoma a San José y nos habla también de la comunión de los santos. Pero veamos este interesante video. Para cerrar nuestra catequesis dedicada a San José, hoy la última, meditamos sobre el título de Patrono de la Iglesia Universal, el cual manifiesta la misión que por encargo de Dios lleva adelante como intercesor y protector de todos los cristianos. En su Evangelio, San Mateo nos narra cómo Dios escogió a San José para ser custodio y padre amoroso del niño Jesús y para ser sostén de la Virgen Madre como esposo solícito. El patrocinio de San José sobre la Iglesia Universal se fundamenta en esas dos características, ya que en la Iglesia siguen presentes la frágil humanidad que el Hijo de Dios hizo suya naciendo en Belén y una maternidad que es reflejo de la maternidad de María. San José sigue viendo en nosotros al niño y a la madre. Su ejemplo nos impulsa a reconocer en todo rostro afligido, en toda persona desvalida que acude a la Iglesia, la presencia de Jesús, que al decirnos todo lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron, se identifica amorosamente con nuestros hermanos más pobres y sufrientes. Saludos cordialmente a los peregrinos de lengua española. Acudamos a la intercesión de San José en los momentos difíciles de la vida, sobre todo cuando nuestros errores crean escándalo para que tengamos la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y comenzar de nuevo. Cuando la persecución impida que el Evangelio se anuncie para que tengamos la fuerza y la paciencia de afrontar las dificultades y cuando nos falten los recursos materiales para que confiemos siempre en la Divina Providencia. Que el Señor los bendiga y muchas gracias. Como pudieron ver en la audiencia papal, en el video, el Papa Francisco pues reflexiona sobre la comunión de los santos. Me llama mucho la atención porque la comunión de los santos, es como dice el Papa, no es que los santos van a comulgar como él pensaba cuando estaba pequeño. La comunión de los santos es la iglesia, es esa comunidad que ya ganó la batalla de la fe en el día a día, consagró su vida y ya son santos y están en la beatitud, viendo a Dios gozando de esa salvación. Y en el marco también de la vida consagrada, el Papa toca sobre ese elemento, de aquellos que se entregan y consagran su vida a Dios. La comunión de los santos, Padre, ¿qué nos dice el catecismo de la iglesia sobre esta comunidad celestial? Sí, me llamó mucho la atención en el marco de esta audiencia papal, que precisamente coincidió con el día de la vida consagrada, el día 2 de febrero, que fue el miércoles pasado, y el Papa hablaba de la comunión de los santos. Ese día toda la iglesia celebró el día de la presentación del Señor o día de las candelarias. Felicidades, Padre, le iba a llamar. Sí, pero lo más importante es hacer una oración por la vida consagrada. Y me llama mucho la atención porque el Papa toma el tema de la comunión de los santos. Hablar de la comunión de los santos significa estar a una con aquellos que renovaron su vida espiritual y también purgaron sus pecados con la sangre del Cordero. Y hoy están en el cielo viendo a Dios, disfrutando de aquella visión que es la que todos y todas estamos llamados. Nuestra vida es ver a Dios, caminar hacia el encuentro definitivo con el Padre. Y entonces esa comunión, dice el Papa, que se vive conforme a la imagen de Cristo, que es la iglesia. Entonces, comulgamos con la iglesia, que es comunidad, cuerpo místico de Cristo, la que hace visible el proyecto del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y que fue lo que Jesús vino a instaurar. Entonces, nosotros vivimos esa comunión. A donde quiera que estemos, le pedimos a los santos su intercesión. Ellos están ahí como nuestros hermanos mayores, que ya pasaron por la vida que nosotros estamos viviendo, se purificaron y hoy disfrutan de la vida eterna. Nosotros le pedimos, porque la iglesia nos enseña siempre por medio del catecismo de la iglesia, siempre que los santos tienen poder de intercesión. Pero nos resaltaba el Papa que esa oración tiene poder siempre y cuando sea desde Cristo y conjuntamente con el cuerpo. Si nuestra oración no es desde Cristo y con Cristo, entonces no importa que nosotros le pidamos intercesión a los santos. Por eso debemos vivir en fraternidad y en comunión, viviendo los valores del reino, como nos enseña la Santa Madre Iglesia. ¡Qué belleza! ¡Amén, amén! Pues así, en otro orden hablaba el Papa de que realmente la santidad viene por el fruto del amor. Y ese amor, como ya dice el Padre, que lo recibimos en nuestro Señor Jesucristo. Ese amor que fue dado también a todos esos mártires, a todos esos santos que dieron y degastaron su vida al servicio de los demás. Señores, si recordamos una Santa Teresa, una madre Teresa de Calcuta, que yo tuve la oportunidad de conocerla cuando estábamos niñas. Y Teresa de Ávila del siglo XVI. Ay, Dios mío, la gran mística, doctora de la iglesia. Sí, sí, correcto. Doctora de la iglesia. Y señores, cuántas riquezas. El Papa habla claramente de esa santidad que es realmente ese amor, ese amor de Dios, como ya lo dije. Otra cosa que el Papa también pues mandó en esta conferencia y es a que todos oremos por la paz del mundo. Que oremos por la paz que necesita el mundo completo, entero. Así que ya ustedes saben, a ustedes también les invitamos, así como el Papa, a que se unan a orar por la paz también de tantas personas que viven una paz interior que da pena. Y hay que orar mucho también por las personas. Así es que yo creo que esta catequesis nos enseña a que el amor de Dios nunca pasará. Que el amor de Dios, así como los grandes santos, debemos siempre ponerlo en práctica en todo lo que hagamos. Y la comunión, la comunión, que mucha gente dice que yo hice la primera comunión cuando va a la iglesia. Ay, 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 ay. Se quedan ahí. ¿Qué te entiendes por la comunión de los santos, Felos? Padre, esa unidad que hay, esa vinculación de que estas personas que dieron su vida por Jesús, que se sacrificaron, están unidas por Cristo y para Cristo. La comunión la da por la participación en Cristo que murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y miren algo, la comunión de los santos, los santos, esos que mencionaba la misma Lusitania, no son el fin último. Son medios por el cual, gracias a Cristo y por su intercesión, recibimos milagros. Pero no, como remarcaba el Papa, no son ellos que hacen los milagros. Y eso es una buena catequesis de orientar, porque a veces hay hermanos que van, acuden a los santos y lo ven a ellos como que son los garantes de todo. No, ellos lo hacen por participación y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, Felo y Lusitania, cuando la iglesia nos habla de la comunión de los santos, nos está recordando todos aquellos santos que vivieron y encarnaron la doctrina de Cristo en su propia vida. Hicieron el evangelio realidad. Su vida. Y lo proponen como meta. Y ellos mismos son como figuras y se convierten a la vez en fuente de nuestro crecimiento espiritual. Por eso la iglesia nos lo presentan a ellos como una fuente inagotable. Así como es fuente de vida espiritual, las sagradas escrituras. Y la tradición de la iglesia es la fuente de la que alimenta la vida espiritual. Los santos también son fuente y la experiencia de fe que ellos tuvieron, la iglesia nos lo presenta también como prototipo para que nosotros nos fijemos en ellos. Encarnaron el evangelio y hoy están disfrutando de la vida eterna. Y la iglesia nos dice que nosotros tenemos que pedirle a ellos porque la iglesia celestial se vive, o más bien la iglesia terrenal, peregrina, vive en comunión con aquella iglesia triunfante. Eso es lo que quería decir, la iglesia triunfante. Vivimos en una comunión constante y la eucaristía precisamente es dar gracias a Dios y vivir en esa comunión de la iglesia triunfante o la iglesia celestial con la iglesia peregrina. Padre, y ya nos imaginamos nosotros aquí en esta iglesia peregrina, aquí en la tierra que vivimos, es como un complemento porque la iglesia triunfante, ellos están intercediendo totalmente por nosotros aquí en la tierra. Permanentemente. Eso, permanentemente. De verdad que hizo un ejemplo a seguir que nosotros como aquí en esta iglesia que es peregrina y sabemos que pasajera. Y un elemento importante que yo no quiero dejar de ir es que la comunión, fíjense que la iglesia católica vive en una colegialidad, en ese espíritu de comunión. No importa la cultura, no importa el idioma, celebramos el mismo Padre Nuestro, celebramos la misma eucaristía, los mismos textos bíblicos que se proclaman hoy. En este domingo es quinto del tiempo ordinario, hemos proclamado el evangelio de Lucas 5. En toda la iglesia universal, en este domingo, se proclamará este evangelio. Donde quiera que usted vaya. A donde quiera. Y eso también habla de esa comunión, de esa fuerza espiritual que tiene la iglesia. De esa unidad que nos hace ser iglesia. Y es por eso que no será, dice la palabra, ni la puerta del infierno podrán contra ella. Podrán contra ella porque es la imagen de Cristo, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Señor, y los santos son amigos, como decía el Papa, acostumbro mucho en mis oraciones particulares a invocar a los santos. Y yo sé que usted lo hace, pero el que no lo hace, haga esa experiencia de invocar a los santos para que ustedes vean esa asistencia de esa comunidad celestial. En su familia, en medio de esas necesidades, de esas crisis que nos invita a vivir en esa alegría y esa comunidad. Felo y Lusitaña. Nosotros le pedimos a gente, pecadores, que oren por nosotros. Que intercedan por mí. Cuando tenemos una cirugía, cuando tenemos algún familiar en trabajo. Le pedimos que oren por nosotros. Sí, sí. A los pecadores. A los pecadores. Y los santos que ya están viendo a Dios. ¿Cómo no interceden por nosotros? A ellos con más fe le pedimos por su poder de intercesión por nosotros. Igual a la reina, a esa reina que es la que, como dicen, la que está ahí con ese batallón. La madre de todos los santos. La Virgen María de todos los santos. Ay, ay, ay. Qué ejemplo tan grande, de verdad que sí. Queridos hermanos, pudiéramos seguir abundando sobre esta rica lectura, sobre esta rica experiencia que la iglesia nos da como una gracia. Así que dejamos esto acá. Volvemos en breve con otro bloque interesantísimo para todos ustedes. Gracias a todos una vez más por el favor de su sintonía. Aquí estamos en este último bloque con varias informaciones. Queridísimo, ¿eh? Sí. ¿Con qué arrancamos? La iglesia celebró varios acontecimientos, entre ellos que lo enfocamos hace un rato, sobre el Día de la Vida Consagrada, la presentación del Señor y de la Candelaria. Sí, padre. Bueno, yo creo que, como ustedes saben, siempre resaltamos las noticias más relevantes de la semana que pasa. Y una noticia eclesiástica, y más que noticia, fue una celebración. Padre, yo quería llamarlo a todos, a todos los sacerdotes para felicitar. Una celebración, el Día de la Vida Consagrada, el día en que la iglesia celebra la Vida Consagrada. Se llaman aquellas personas, Vida Consagrada, aquellas personas que hacen votos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Y aunque a nosotros, los sacerdotes seculares, pues yo soy sacerdote diosesano, nos llamamos sacerdotes seculares, aunque no hacemos estos votos solemnes, pero también tenemos nuestra vida consagrada. Pero fíjense bien, yo les digo a la gente que debemos felicitarnos todos, porque la principal consagración nuestra es la del bautismo. Entonces, aquellos que no están bautizados, entonces, está bien, le falta esa patria. Pero es el Día de la Vida Consagrada y el día que se celebra nuestra Senada de la Vida Consagrada. Hay muchos laicos consagrados. Muchos laicos que se consagran. Pero dentro de la primera consagración y la más importante consagración, que es el bautismo. Pero esa fue la noticia. La que abre la puerta de todo, padre. Y una actividad también que se celebró en la semana pasada, el 31 de enero, el Día Nacional Internacional de la Juventud. De la Juventud. El Día de San Juan Bosco. Que en las escuelas, por cierto, padre, lo vi que tuvo medio frío. Sí. Me dijeron alguna directora, algunas maestras, como que en las escuelas eso pasó un poquito... Sí, pero se celebró el Día de la Juventud y es importante resaltar para los jóvenes, para que ese santo de los jóvenes, ese apóstol de los jóvenes, San Juan Bosco, que siga suscitando en el corazón de ellos la esperanza, la vida, el trabajo y la educación, que fueron como sus pilares, por la cual se entregó él en Turín, allá, en Italia, al norte de Italia. Sí, norte de Italia. De manera que celebramos esta gran fiesta a nivel eclesial. Padre, y una frase célebre de él, me basta que sean jóvenes. Ay, para amarlos, para amarlos. Para amarlos, muy linda. Qué interesante. Qué interesante. A los jóvenes les mandamos un abrazo súper especial, que no se cansen. Agarrados de Jesucristo, todos lo podrán lograr. Hacer siempre bien las cosas. Una noticia también importante a nivel eclesial, y fue que ese Día de los Jóvenes, el Seminario Santo Tomás de Aquino, tiene acostumbrado a celebrar el Día Nacional de Santo Tomás de Aquino. Ay, verdad. Y hacemos una invitación a todos los sacerdotes que han pasado, que han sido parte del Seminario Mayor, o Seminario Santo Tomás de Aquino. Y entonces tuvimos allí un encuentro, obispos, seminaristas, y también con los que estamos allí. Yo lo vi por las redes, por las redes. Sí, sí, sí. Muy bonito. La verdad que fue muy bonito. Presidió la Eucaristía, Monseñor Osoria, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Y la verdad que fue un encuentro bien fraterno, bien hermoso. Y ahí se vivió el espíritu de comunión que hablábamos. Que hablábamos. Qué bonito. Qué lindo. Yo me imagino lo mucho que los sacerdotes que no se veían. Sí, así que yo felicito también a mis compañeros, el padre Apolinar Castillo, que es el rector del Seminario Santo Tomás de Aquino. Allí el padre Eucenio, el director espiritual, Gregorio, Zacarías, Cristian, Ángel Díaz, que somos el equipo que formamos parte. Estuvimos bien contentos. Padre Gregorio Bello. Gregorio Santana. Ah, Santana. Y ellos me dicen que yo no los saludo a ellos. Ah, bueno. Ya usted se pagó ahí. Ah, bueno, se me quedó José Alberto, que es de Igüe también. Ah, de Igüe. Felicidades para todos. Dios mío, un abrazo. Sí. Felicidades, felicidades. Tenemos otras informaciones. Oh, pero hay buena noticia que el COVID ha ido bajando. Sí, ha mermado. ¿Y el COVID todavía está? Eso existe, padre. Padre, como no nos ha dado a nosotros. Y ya hay muchos que tienen cuarta. No, creemos que no existe. Padre. A mí todavía no me ha dado COVID. Y mira, y a ninguno de mis hermanos. Creo que a nosotros tampoco. Y a ninguno de mis hermanos ni a mi padre. Ay, qué bendición. Es una bendición. Me ha dado el COVID. Yo no lo estoy llamando, es que va a que siga lejos. Que siga, que siga lejos. Y dándole gracias a Dios. Sangaleja. Padre, díganos cuál es el secreto. A nosotros no nos ha dado mi casa, mi familia. No COVID. Algunos. Este es bueno, distanciamiento y mascarillas. Y mascarillas. Y en este año 2022 lo vamos a disminuir en la mínima expresión. Ey. Y a propósito. Y a propósito, yo creo que ya se está anunciando en la próxima semana que se van a vacunar a los niños menores de 5 a 11 años. Este, el Ministerio de Salud, en combinación con el Ministerio de Educación. Este, se le va a dar curso a partir de este lunes a esa vacunación de 5 a 11 años. Sin embargo, padre, y Lusitania, debo decir algo. La comunidad médica, verdad, como que no hay una línea definida para decir, el que le dio COVID, en qué tiempo debe vacunarse. Algunos dicen un mes, otros dicen tres meses, otros dicen seis. Yo creo que debe ser por la condición de ese paciente y en consulta con su médico. Por supuesto que sí. Y con una carta constancia que debe ser así porque... Pero sí estamos claros que la persona que le da el COVID no se debe de vacunarse de una vez. No, porque tiene los anticuerpos. Al menos tiene que pasar más de un mes. Y de hecho, personas que tienen gripe no pueden vacunarse tampoco. Y tienen una condición. Hay otras personas que tienen que estar en coordinación con su médico de cabecera. Exactamente. Así que estén atentos para esas cosas. Mucho cuidado con eso. Porque cuando usted llega al centro de vacunación, a veces no le preguntan mucho, sino que lo vacunan. Exacto. Y lo vacunan y ya. Y hay que tener pendiente muchísimas cosas. ¿Qué otras informaciones tenemos? Bueno, miren, en esta semana aconteció que la superintendencia de bancos de la República Dominicana intervino Banca América para disolverla. Exactamente. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ellos incurrieron en incumplimiento de las regulaciones de la Junta Monetaria. Ellos le habían puesto supervisores, le habían puesto una serie de requisitos que debían cumplir y lamentablemente no cumplieron. No cumplieron. Y habían pérdidas acumuladas y al final se disuelve esa empresa. Así que bueno, bien por la superintendencia de bancos que parece que está velando. Está haciendo exactamente la... Ahora, es importante también que se le devuelva, que se garantice que se le devuelvan los ahorros a los depositantes. Para que no pase como la otra vez del banco aquel, ¿se acuerdan? El banco que... El banco Baninter. 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 No, pero el Banco Central asumió todo y le devolvieron. Ah, pero a los muchos años, acuérdense. Ah, no, tú sabes que... Eso fue una cosa, una batalla. Lo más importante es que hay un control, un control absoluto. Se nota que están supervisando. Sí, de los bancos. Y aunque un banco quiebre, por el control que tienen, los ahorrantes no pierden su dinero. Y en ese mismo sentido, hablando de bancos, también la superintendencia de bancos, o no sé si el Banco Central, también aumentó los intereses. ¿Verdad? Eso fue una de las noticias principales de esta semana. De 4.5 a 5. A 5. Y leía el jueves pasado como que hay alguna especie de... A los ahorrantes que tendrán algún interés. Yo no sé mucho de economía, pero yo espero que se explique bien cuáles son los beneficios que los ahorrantes van a tener. No, y el Banco Central también habló de que hubo un aumento de crecimiento económico. Bueno. Esperamos que ese crecimiento económico llegue a los pobres. Y creo que se está trabajando para eso. Se perciba en toda la sociedad. En todo. Y hemos sido elogiados también por organismos internacionales, de manera que no se esperaba, de manera que no se esperaba como este crecimiento. Aunque he visto algunos líderes políticos ahí diciendo como que el Banco Central está manipulando números y todas esas cosas. Yo no voy a hablar de ese tipo de cosas. No, exactamente. Porque sabemos que estamos en campaña, pero no quiero... Porque hay almas que salvar. No quiero resaltar mucho este punto. Pero miren, yo de verdad que me alegro mucho de que se diga eso y que otros países nos estén felicitando, porque eso nos da mucha seguridad en nuestro país en cuanto a la economía. Tenemos que seguir, señores, también... La tranquilidad. Sí, pues, diciéndole a nuestra gente, porque ustedes saben que hay personas también de nuestra sociedad que no tienen el hábito de ahorros. Hay que ayudar a que las personas también, eso es importante, tengan sus ahorros. Que los ahorros sepan ahorrar. Así es. Lucitaña y Felo. Hay que felicitar. Fíjense, una de las noticias que acapararon las redes también y las informaciones en los diarios la semana pasada fue aquellos presos que convierten a la Victoria, el penitenciario de la Victoria, en un centro de tecnología, ¿verdad? Con operación, con Wi-Fi, fibra óptica, se comenzaron tantas cosas, más de 500 celulares, 96 routers, ¿verdad? 80 cámaras de vigilancia. ¿Vigilancia tenían ellos ahí? Sí, de vigilancia y todo. Aunque también... Hasta colmados de todo, negocios. Sí, no, no, pero eso es importante porque... Siempre que hay este tipo de cosas, a veces se exceden llevándose a veces los perfumes, no sé si dinero. Pero, de hecho, que también las familiares de algunos estuvieron protestando con que le llevaron pertenencias que quizás no eran lo que buscaban. Hasta los tenis y ropa, o sea, eso como que no debe ser. Oye, los abanicos y también las estufitas donde ellos hacen sus alimentos. Eso deben investigarlo y que haya sanciones. Y yo aplaudo y aplaudimos de verdad la gestión de la Fiscalía, ¿verdad? Del Ministerio, ¿cómo se llama? De la Fiscalía. A la Fiscalía. El Ministerio Público, que encabeza Miriam Germán. Hay que felicitarle. Porque estas cosas hay que seguirlas haciendo en esas cárceles que hay descontroles. Porque ¿cómo puede ser posible que se encuentren drogas, que se encuentren armas de fuego, armas blancas? Celulares. Se supone que cuando uno entra, yo que he ido a la cárcel varias veces. Sí, que hemos ido. Mira, hasta te quitan casi los pantalones para... Sí, para revisándote. ¿Y cómo puede ser posible? Tiene que haber consecuencias, digo yo. Así es, padre. Y más vigilancia también, más vigilancia. De verdad que hay que orar mucho porque en nuestro país, en cuanto a la Policía Nacional, es vergonzoso lo que aconteció porque ya eso no es un secreto para nadie. Que están buscando todas esas cosas, pero se le llevan a esos presos, a esos internos, como le decimos. Cosas que no van al caso, como ya lo hemos dicho. O sea, que hay que tener que revisarse la Policía. Y esperamos que esa nueva cárcel de la Parra, que le llaman la Nueva Victoria, se pueda habilitar y que ya ese centro penitenciario de la Victoria pase a ser historia. Y que podamos tener un centro penitenciario de nuevo modelo, que los presos, los internos allí puedan salir regenerados y que puedan volver a la sociedad. Y que se agilicen los procesos, padre. Hay gente que incluso no cometieron crímenes y están ahí o personas que están muy enfermas, que ya deben ser... Gente inocente, muchas personas inocentes. Sí, la verdad es que eso es lamentable. Así es. Muy triste. Por otro lado, señores, el pasado día 2 se celebró el Día Mundial de los Humedales. ¿Qué son los humedales? Bueno, son esas áreas que permanecen en condiciones de inundación o con un suelo saturado de agua durante periodos considerables de tiempo. Los humedales son ecosistemas relevantes que ayudan a mantener el equilibrio del planeta. Y es importante su preservación, el manejo adecuado para que haya una supervivencia de todas estas especies. Y ayuda mucho a que el mundo se mantenga saludable, la naturaleza. Así que también, por otro lado, trascendió. No, pero en ese mismo punto, la semana pasada hubo muchas inundaciones en el norte. Ah, bueno, claro. Monca. Sí, en toda parte del Cibao, la mayoría de los Cibao. Es lamentable, sí. Hubo muchas inundaciones y más de 7.000 personas desplazadas. De manera que ese tema no ha pasado. Todavía hay mucha gente afectada que están demandando del gobierno de que vayan en sus auxilios. Y es bueno tenerlo en presente. Claro. Tienen que escucharle porque de verdad están pasándolas muy mal. Y en ese mismo sentido, como una noticia internacional, todo el hielo, todas las nieves. La nieve que cayó en los Estados Unidos. Sí, hay un frío enorme. Hubo muertes, miles y miles de personas que no tenían la energía eléctrica, igual que en cualquier país. Sí, creo que el año pasado pasó igual. Sí, sí, sí. Pero este año fue muy fuerte. El cambio climático está... Cientos de vuelos cancelados la semana pasada. Y yo creo que ya está todo volviendo a la normalidad. A la normalidad. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Por otro lado, trascendió en las redes sociales un video en el cual el senador, el Torito, de Monseñor Noel, pues, algo muy feo. Dice que el senador pidió a los agentes de la DGC que les perdonara a unos motoristas que habían violado la ley. Eso es muy feo. Y esperamos que se deje trabajar a los organismos. Que ni un diputado, ni un senador, ni un funcionario... Intervengan para ese tipo de cosas. No tiene que... Si transgredieron la ley, es bueno que se cumpla. Porque lo que queremos pasar de ese sistema viejo, atropellante... Antiguo, retrógrado. De donde todo el que tiene un cargo se cree importante y se cree más grande que el presidente. Dueño y señor. No, mire, que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. Y la sociedad entera lo estamos exigiendo. Que se aplique la ley. Con justicia, ¿verdad? Con equidad, pero que se aplique. Por favor, ya está bueno de tantas injusticias. No, y cualquier gente que cae preso por una cosa... Por una tontería. Viene otro y lo saca. Sin investigar si es culpable o no. Vale, y una noticia también... Ustedes saben que el PRM tuvo una convención. Ah, sí. El PRM. Y ahí, entre otras cosas, aprobaron dentro de los estatutos la reelección presidencial. Que debe de ser que era lo justo porque... La Constitución. La Constitución de la República lo tiene, ¿verdad? Lo tiene. O sea, la reelección dos veces. Y si lo tiene la Constitución de la República, no puede venir un partido como... Así que no se debe. Ningún reglamento, ninguna normativa puede estar encima de la Constitución. Bueno, eso como noticia es importante. Veremos a ver qué va a pasar. Ya se está en pre-campaña. Ustedes saben que aquí... Antes de tiempo. Se instala el gobierno y al otro día comienza la campaña. Comienza la campaña. Ni da tiempo a quitar todas las cosas que ponen en la calle. Sí, aquí se está en una campaña permanente. Todo el mundo quiere llegar al presidente. Exactamente. Padre, y... Es una pena. Y algo que es reiterativo en nosotros, pero es que es un mar de amigos, de personas que nos ven en las calles reportando sintonía de este programa. Bueno. Agradecemos primero a Dios que nos da la salud y nos da la oportunidad de poder ser portadores de esta Buena Nueva. Y para nosotros es un honor poder ofrecer este servicio para todos ustedes. Un abrazo desde este pequeño espacio, de este gran espacio de evangelización para todos ustedes y sus comunidades. Sí, alguna persona me hablaba que dice, en este blog, y ustedes hablando de noticias, hablando de cosas importantes. De tantas cosas. Bueno, tenemos que hacer honor al título del programa, Iglesia y Actualidad. Entonces, predicamos el evangelio, vemos el video del Papa, lo comentamos, pero también las cosas que acontecen en nuestro alrededor, tenemos que mencionarlas. Y aunque no hacemos una vida como particular de ataques políticos, pero comentamos las cosas que están pasando en nuestro alrededor, y eso es lo que actualizamos también. Y las cosas correctas también. O sea, que recuerden que un evangelizador tiene que tener la palabra de Dios, pero también las informaciones para saber cómo anda el mundo. Entonces, podemos estar viviendo un evangelio desencarnado. Así mismo, me acordé yo de un sacerdote que hablaba jesuita, yo creo, de la palabra y también el periódico, ¿verdad? Sí, el periódico en la mano y la palabra de Dios en la otra para iluminar el presente. Así es. Exactamente. Y entre todo esto que estamos diciendo, señores, estamos en el mes de la patria. Sí, señor. El mes de la patria. Así que vamos a poner atención y a celebrarlo a todo lo alto, la dominicanidad. Que no se pierda eso, señores. Desde los valores y desde la fe. Así mismo. Podemos vivir el mes de la patria. Así mismo. Vamos también a dar gracias a Dios por nuestra gente, como ya hablaba Felo y el Padre, que están ahí, Padre, siempre en sintonía. Y que me llamaron, algunos me llamaron, hasta me tiraron, como decimos, un WhatsApp ahí para preguntarme, ¿qué me pasó? Que yo no estaba en el programa. Es de verdad que lo están chequeando, están mirando. Bueno, nada, estamos dando gracias a Dios de verdad por todos ustedes y pues hemos llegado ya al final de este su espacio, de este su programa Iglesia y Actualidad. Recibimos como siempre la bendición. Gracias a todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga a todos. Chao, bye bye. 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 Chao, bye bye.